Fine Fair, Lehigh y Howard y en las 5 y Allegheny tiene estos super especiales Arroz, 2 bolsas de 20 libras gratis con tu compra 10 plátanos gratis con tu compra Tropicana, Ponches o Hades, 99 centavos Habichuelas, Goya, 5 por 4 dólares Queso de papa tropical, 3 por 5 dólares Aceite, un galón, 4.99 Pernil, 99 centavos La libra, azúcar, domino, 1.99 Agua, 4 cajas, 10 dólares Fine Fair, Lehigh y Howard y en las 5 y Allegheny Nuevo y remodelado, donde tu dinero rinde más ¡Gracias!